La etapa del Frente Popular alcanzaría la alcaldía en la persona de don Manuel Sánchez Baró. Durante gran parte de la etapa republicana parece que tanto en la organización local del PSOE como en la provincial se habían impuesto, esto lo sabe muy bien Manuel García Parodi, las posiciones prietistas o centristas que pudieron estar representadas, entre otros, por el arquitecto Francisco Azulín Izquierdo, por el profesor Juan Morán Bayo o por algunos alcaldes de algunos pueblos de la provincia, Miguel Ranchal o Agustín León Sánchez, Villanueva del Duque y Fuentobeluna. Sin embargo, tras la crisis sufrida por el socialismo cordobés, por el socialismo español y cordobés, a partir de octubre de 1934 comienzan a imponerse tesis más radicales de corte largo caballerista que habían propiciado entendimiento con la juventud socialista unificada y que, por ejemplo, representan las posiciones del propio doctor diputado del Frente Popular Vicente Martín Romera, de Manuel Sánchez Barajó o de Manuel Castro Molina. Por su parte, todos ellos diputados. Por su parte, el PC que era, como pasaba en el resto del país, una formación minoritaria y radicalizada al comienzo de la república, en la ciudad de Córdoba y en algunos núcleos provinciales adquiere un cada vez mayor apoyo político y electoral, consiguiendo un notorio protagonismo en la configuración de políticas unitarias y de Frente Popular, como también en su actividad sindical. Como puede ser muestra su presencia en la llamada Federación Local Obrera o en el sindicato metalúrgico. Hombres como Bautista Garcés, Alfredo Caballero, Antonia Fernández Serviano, primera mujer concejala, o los animadores del Socorro Rojo Internacional, Leonor Espósito, Francisco Guerreiro, pueden ser algunos de sus hombres y mujeres más significados en estos momentos de finales de la etapa republicana. La importancia que ha adquirido el PC en la vida política de Córdoba se manifiesta cuando haya que reconstruir los ayuntamientos a partir de las elecciones del Frente Popular en que sea alcalde elegido Manuel Sánchez Badajoz y cinco de cuyos concejales que obtenen puestos en ese ayuntamiento pertenecen a dar representación a ese partido. Para finalizar este rápido recorrido sobre el sistema de partidos de la ciudad de Córdoba, durante los últimos años de la República, 34-36, se organizan en ella las correspondientes organizaciones locales de las fuerzas políticas de la derecha. La CEDA, Renovación Española, Falando Española, llamada a jugar un papel importante durante la última etapa de la República y sobre todo durante la Guerra Civil. Por lo que concierne a lo más importante de las citadas, la CEDA, y a uno de sus grupos asociados, Acción Popular, está dirigida en Córdoba por Laureano Fernández Marte, propietario, por el abogado Rafael Muñoz Córdoba y el empresario José Delgado Ríoza, y desarrollan un importante activismo organizativo en estos últimos momentos de la República. Por su parte, el Grupo Monárquico Renovación Española, que desde Madrid con planteamientos parlamentarios que no reparan en una cierta dosis de violencia política, síntoma de la tensión evidente, existente, dirige el diputado Carlos Sotero, se constituye en Córdoba el 2 de mayo de 1935, siendo dirigido en nuestra ciudad por políticos procedentes de la dictadura primorriberista, José Cruz Conde, presidente, Cecilio Valverde Cano, José Tomás Valverde Castilla, entre otros. Mientras que, finalmente, Falange Española tiene su picote principal en el abogado Rogelio Viñote, que es jefe local y provincial. Llegado a Córdoba con la exclusiva finalidad de articular el núcleo fascista español y que conseguiría articular a la altura de 1935 un pequeño grupo de simpatizantes, como también ya era un grupo bastante notable el de Renovación Española e incluso ciertos radicales. Llegado a este momento de mi intervención, hemos de referirnos, aunque sea de forma muy breve, y ya voy terminando a la etapa del Frente Popular en Córdoba. Pro legómeno, y digo bien pro legómeno, solo cronológico de la guerra civil. Y digo esto porque lo primero que me interesa destacar es incidir en una idea que subyace a lo largo de mi intervención y que no es otra que, ni mucho menos, el clima de conflicto que indudablemente existe en los meses que transcurren entre febrero y julio del 1936 puede constituir motivo que justificara una intervención militar para poner orden en la vida de la República. Hace ya mucho tiempo, algunos de los más significados representantes de esta historiografía que defiende este clima de efervescencia que justifica la intervención militar no tuvieron más remedio que reconocer, después de la formidable investigación del profesor norteamericano Herbert Sauer, en la que también han insistido, entre otros, Julián Casanova, Paul Preston o Julio Barostelli, que la famosa conspiración comunista para controlar la República era un auténtico bulo, un disparate inventado y formulado por quienes estaban interesados en la estrategia de la abstención, por quienes venían conspirando tiempo atrás y quienes estaban dispuestos a acabar por las fuerzas con el proyecto democrático republicano. Cuestión aparte, referirse, obviamente, a los conflictos existentes en los tres o cuatro meses del Frente Popular. Conflictos los hubo, y conflictos los hubo de una doble dimensión, de una dimensión sindicada, y efectivamente uno de los conflictos más importantes que se desarrollan durante la Segunda República en Córdoba es el conflicto que afecta al sector metalúrico, al sector de las electromecánicas, en abril de 1936, y en cuya solución tiene una participación, un protagonismo importante, el propio Ayuntamiento de Córdoba, que ya dirige Manuel Sánchez Badajoz, y conflictos, algaradas, enfrentamientos con las fuerzas de unión público, protagonizados, organizados, por determinados grupos que están interesados en dar esa imagen de inestabilidad que propicie, obviamente, la integración militar. No es ocioso, por ejemplo, traer a colación, y ya digo que voy a ir terminando, el testimonio nada sospechoso de quien era embajador de los Estados Unidos, en España, Claude Gouwer, que haciendo un viaje, refiriendo a un viaje realizado por Andalucía, y repara en Córdoba, en aquella fecha señala, y cito lo siguiente, no habíamos visto nada de los desórdenes tan pistolescamente atribuidos en la prensa extranjera a la región por la cual nosotros habíamos pasado en busca de la anarquía de la que se nos hablaba a diario. Ni oímos hablar nada que se pareciera. Estaba convencido entonces, como lo estoy ahora, de que estos fantásticos relatos eran parte de un plan sistemático para crear la impresión de que España se hallaba en un estado de anarquía a fin de justificar la revolución fascista. En definitiva, la escalada de violencia a la que tanto se referían ciertos medios de las derechas reaccionarias tuvo naturaleza y objetivos bien concretos y motivó en Córdoba la clausura de los locales de falange del centro tradicionalista y la detención de muchos de sus más activos protagonistas Rogelio Viñote, Bernabé Cerezo, Luis Berenguer, António Arceles, José Orgado, entre otros, que están llamados a tener un importante protagonismo el 18 de julio de 1936. En definitiva, Y para terminar, y con ello enlazo con una de las cuestiones que planteé al principio, nos ha llegado una memoria de la Segunda República en nuestra ciudad que no es la única, que es contradictoria, que a veces, como ocurre con la memoria de la República para el conjunto del país, para algunos se ha mitificado, para otros se ha hecho, todo lo contrario, una lectura muy crítica, muy negativa. Para algunos, de las carencias de las políticas republicanas se nos conduce directamente al asunto de la guerra civil. Se la ha hecho responsable de lo que ocurriría en este país a partir de 1936. Pues bien, todo eso está muy bien. Memoria puede haber de un color o de otro, con tonos claroscuros, verdes o rojos. Pero los historiadores de lo que no nos podemos atrever es de intentar construir un discurso interpretativo del desarrollo de este periodo basado en la constatación y en el análisis de los principales problemas que se desarrollaron en este periodo. Un discurso que deje de estar, en la medida de lo posible, mediatizado por juicios de tipo ideológico y político. Y en este sentido, tenemos que decir que la democracia republicana, que las instituciones políticas que logró formular, en las estructuras sindicales que logró desarrollar, en sus propias prácticas políticas, fue una democracia perfectamente homologable a las existentes en la Europa de la etapa de entreguerra. Fue una democracia, si ustedes quieren, incluso más inclusiva que muchas de las existentes. En el sentido de que integró a la mujer en el voto antes, en el sentido de que reconoció los derechos políticos y sociales y los conti, se analizó, etc. También, en Córdoba, y ahora sí que termino, esta democracia republicana tuvo que enfrentarse a una serie de problemas, a una serie de dificultades, a una serie de situaciones complejas, como por ejemplo las que se le plantean al propio Manuel Sánchez Badajoz en su gestión del ayuntamiento en los últimos meses de la vida de la república, en la etapa del Frente Popular. Su lucha con las compañías que suministran servicios, su intento de la búsqueda del equilibrio presupuestario, su desarrollo de políticas educativas, etc. Sin duda, este intento de hacer frente a los problemas, hubo uno en los que la democracia republicana no tuvo éxito. Y este problema no fue otro, sino la previsión del golpe militar que se estaba preparando y que iba a acarrear para los protagonistas de la República de Córdoba unas muy fatales consecuencias. Bueno, pues con esto termino y muchas gracias por su atención. Aplausos. 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 Aplausos.